Hola mis queridos peque, familia, comunidad y colegas. Mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la seño de música y se está acercando al final del año. La semana pasada estuvimos viendo las alturas y descubriendo que mientras menos agua tiene, más agudo es. Y mientras más grande y más lleno de agua, más grave es. Entonces nosotros vamos a acomodar, hoy vamos a trabajar con cuatro tarritos. El número uno con poquito, el número dos con un poquito más, el número tres con mucho más y el número cuatro con mucho más. Ustedes recuerden que no importa si no pueden hacer, vamos a hacer la escalerita, ¿sí? Entonces. ¿Qué es la canción del gusanito? Se fue la verdad. Y ahora, que ustedes se vieron, el más chiquito empieza con el más chiquito. Y hoy me va a venir a ayudar mi hija, Canela. Ella nos va a mostrar otros instrumentos para que los podamos comparar. Yo primero les voy a mostrar cómo se hace con la flauta dulce común. La primera nota es do, la segunda es si demón, la y sol. Y es así. Y ahora, Canela, ¿cómo son los instrumentos? La otra dulce contra el do. Plan do. Y tócalo ahora, si te pueden ver bien. La vamos a comparar, miren el tamaño de las dos. Esta es la que usamos siempre en la escuela y esta es un poquito más grande. Vamos a ver. Muy bien. Ahora les vamos a mostrar otra flauta. Móstrale. ¿Cómo se llama esta? Piccolo. Piccolo. Y es una flauta que es así de chiquitita. Y ahora les vamos a mostrar la otra flauta que es como la hermano Ayo de esta. A ver. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a mirar y comparar. Ponéste al ladito, así se puede ver la diferencia de los tamaños. Ahí está. Ven que esta es chiquitita y esta es mucho más grande. Vamos a mostrar las otras dos. Y ahora sí, vamos a escuchar nuestra canción. Ustedes la pueden acompañar con distintas botellitas y si alguno quiere hoy acompañarla con la tela porque se quedaron con ganas, la pueden acompañar también con la tela. Entonces, uno es el más chiquito, dos el que le sigue. Tira un poquito más. Un poquito más. Y el más grandote al final. A ver, vamos a ponerlo así. Recuerden que yo lo estoy poniendo más cerquita para que lo puedan ver. Puedan ver todo en un momento. Más chiquito, un poquito más, un poquito más y un poquito más. Muy bien. Entonces, ¿estamos listas? Y vamos a empezar. Y ahora sí, vamos a escucharlo con música. 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 Bueno queridas familias, esta es la clase de hoy Recuerden que la idea es que podamos seguir explorando estos instrumentos Trabajando con los instrumentos que tenemos Viendo como podemos hacer esta música Que básicamente trabajamos con distintos vasitos Ordenándolos con menos agua a más agua Y eso nos da de agudo a grave Para recordarles que mientras más chiquitos son los instrumentos Comparamos Más agudo suena ¿Has de tocar un agudo? ¿Así recuerdan lo que es un agudo? Y vamos a probar un grave No te mueras porque te voy a manchar con labial ¿Sí? Entonces grave, agudo Más gordito, más finito También mientras más finitos son, también son más agudos Bueno, les mando un muy, 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 muy fuerte abrazo Y espero que disfruten esta clase Chau, chau 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 Gracias.